La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Santos y Santas de Dios La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Por tu muerte y resurrección Por el envío del Espíritu Santo Nosotros que somos pecadores Para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia Para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero En tu servicio de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Y a practicar el bien con mayor diligencia Y puesto que no podemos existir sin ti Haz que vivamos como fieles discípulos tuyos Por Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro de Esther En aquellos días la reina Esther Ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo Buscó refugio en el Señor Y se postró en tierra con sus esclavas Desde la mañana hasta el atardecer Entonces suplicó al Señor diciendo Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Bendito seas Protégeme porque estoy sola Y no tengo más defensor que tú Señor Y voy a jugarme la vida Señor Yo sé por los libros que nos dejaron nuestros padres Que tú siempre salvas a los que te son fieles Ayúdame ahora a mí Porque no tengo a nadie más que a ti Señor y Dios mío Ayúdame Señor Pues estoy desamparada Pon en mis labios palabras acertadas Cuando esté en presencia de león Y haz que yo le agrade Para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo Para ruina de este y de sus cómplices Con tu poder Señor Líbranos de nuestros enemigos Convierte nuestro llanto en alegría Y haz que nuestros sufrimientos Nos obtengan la vida Palabra de Dios De todo corazón Te damos gracias Señor De todo corazón Te damos gracias Señor De todo corazón Te damos gracias Señor Porque escuchaste nuestros ruegos Te cantamos gracias Señor Te cantaremos delante de tus ángeles Te adoraremos en tu templo Te adoraremos en tu corazón Te adoraremos en tu corazón Te adoraremos en tu corazón Señor Señor Te damos gracias por tu lealtad Y por tu amor Siempre que te invocamos nos oíste Y nos llenaste de valor Que todos los reyes de la tierra Te reconozcan al escuchar tus protégeos Que alaban tus caminos Que alaban tus caminos Porque tu gloria es inmensa De todo corazón Te damos gracias Señor Tu mano Señor Nos pondrá a su alba Y así concluirás en nosotros Tu obra Señor Tu amor perdura eternamente Obra tuya soy No me abandones Te damos gracias Señor Tu amor perdura eternamente Te damos gracias Señor De las clases Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Crea en mi Señor un corazón puro y devuélveme tu salvación que regocija. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 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 En Jesucristo nuestro Señor, la perseverancia en la oración, la confianza en Dios, es importante estas aptitudes cristianas en las que pide. Pero también que lo que pida sean cosas buenas, que sean para alabar a Dios y para el bien de los hombres. Amén. 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 le pide a Dios su ayuda. Le dice, Señor, solamente te tengo a ti. Tú eres quien me puedes ayudar. Y en realidad, el pueblo judío que estaba destinado a la muerte, Dios lo salva. Salva al pueblo, al pueblo judío. También nosotros ahora tenemos muchas necesidades, muchas intenciones en nuestra patria y en el mundo entero. Muy importante, pues, que hagamos oración, ya sea personalmente, en familia, en comunidad, eclesialmente, sobre todo en la liturgia. Que Dios tenga compasión de este pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios. Este tiempo de cuaresma es tiempo propicio para la oración. Una oración humilde, sencilla, llena de fe, confiada en la palabra de Dios. Pidamos, sobre todo, el gran don, el don del Espíritu Santo, para que ore con nosotros y en nosotros. Porque Él sí sabe lo que nosotros necesitamos. Guardemos un momentito de silencio y escuchemos al Espíritu Santo. Pidamos, hermanos, al Señor que se acuerde de su piedad. Señor, ten piedad y del amor que nos tiene desde siempre y para siempre. Y escuchen nuestras súplicas. Respondemos a cada oración. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Iglesia, que Dios nuestro Señor la purifique en la sangre de Cristo y conceda a todos los fieles una conversión sincera. Oremos. Señor, ten piedad. Por todos los hombres, que arraiguen en ellos la justicia, crezca la libertad y todos aprendan a amarse como hermanos. Oremos. Señor, ten piedad. Por todos los pecadores, que el Señor los ilumine a fin de que reconozcan sus faltas. Les infunda confianza de que serán perdonados y les dé fuerza para confesar sus culpas. Oremos. Señor, ten piedad. Por todos nosotros, que por la fuerza de la pasión de la cruz de Jesucristo, lleguemos a la gloria de la resurrección. Oremos. Señor, ten piedad. Escucha, Dios de bondad, al pueblo que te suplica, para que lo que no puede esperar por sus propios méritos, los alcance gracias a la muerte de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes En el mismo modo, acabado la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la Alianza Nueva y Eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues, Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de esta pasión Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Norberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles El Humilde San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Con la confianza que Cristo nos dio Pidamos al Padre que perdone nuestros pecados Y digamos pues Llenos de fe y confianza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos Perdona nuestras ofensas No nos dejes caer en la piscación Líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz te los dejo Mi paz te los doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedale la paz y la unidad Tú que vienes reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente Un saludo de paz Ordeo de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de los adiós Ordeo de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de los adiós Ordeo de Dios Que quitas el pecado del mundo A los brazos Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Amén ¡Gracias! 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 Desrogamos, Señor Dios nuestro, que este Santo Sacramento, que nos has concedido recibir para afianzar nuestra conversión, nos sirva de remedio ahora y siempre, por Jesucristo nuestro Señor. En esta misa nos se da la bendición como se hace ordinariamente en todas las misas. Entonces, llevamos en procesión al Santísimo Sacramento a su capilla para que lo podamos adorar. Mientras pasa delante de ustedes, pueden hacer un signo de adoración, por ejemplo, un cárcel. ¡Gracias! 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 Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecido al Señor. Gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del Padre. Por nuestro amor oculta en el sagrario, su gloria y esplendor. Para nuestro bien, se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecido al Señor. Amor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del Amor. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente, que por mi amor estás en el altar. Que das tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel en celestial manjar. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente, que por mi amor estás en el altar. Que das tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel en celestial manjar. Oh, buen pastor, amable y fino amante, mi corazón se abraza en santo ardor. Si te olvidé, hoy juro que constante, he de vivir tan solo de tu amor. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente, que por mi amor estás en el altar. Que das tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar.